Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo podemos ingresar cupones de descuento a la aplicación de Didi Food. Esto es para que tengas un descuento en el servicio de comida que vayas a solicitar. Para eso vamos a la aplicación de Didi Usuario. Vamos a ir a la aplicación de Didi Usuario. Ya que tengamos abierta la aplicación, en este momento está trabajando para abrir. Está un poquito lento. Disculpen la demora. Ya que tenemos abierta la aplicación, en este momento ya nos abrió. Vamos a tener dos secciones en la parte de abajo. Tenemos una sección de viaje. Y tenemos otra sección de comida. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a la sección de comida. Y en esa sección de aquí vamos a poder ver que tenemos cupones de descuento. Aún tienes descuentos por usar. Sigue pidiendo. Descuento de 50 pesos. Descuento de 40 pesos. Descuento de 30 pesos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo podemos ingresar cupones. Para eso tenemos que irnos directamente a las tres barritas. Que tenemos en la parte de aquí que señalé. Vamos a ir a donde dice comparte y gana o códigos promocionales. Vamos aquí a agregar nuestro cupón. Vamos a agregar nuestro código promocional. En esta parte de aquí puedes ver que puedes agregar tus cupones. Tus cupones. O puedes irte a la opción que dice mis cupones. Y en esta opción se van a desglosar todos los cupones de descuento que tengas. En la parte de la descripción del video te voy a dejar dos cupones de descuento para DidiFood. Para que obtengas en este caso hasta 100 pesos de descuento en cada pedido. ¿De acuerdo? Así que vamos a regresarnos. Y también vas a poder ver tus cupones en la parte principal o en la pantalla principal. En esta parte de aquí donde dice ver mis cupones. Cuando le des clic ahí a ver mis cupones vas a poder ver también todos los cupones que tienes directamente en la aplicación. Aquí también vas a poder ingresar un cupón y vas a poner el código del cupón. ¿De acuerdo? Para que añadas ese código de cupón de descuento te puedes ir a la descripción del video nuevamente. Y puedes añadir el cupón de descuento que te dejo ahí. ¿Vale? Vamos a regresarnos. Y también puedes ver que hay lugares o restaurantes que están al 2x1. Hay muchas promociones. En este caso si tú pides dos y tienes un cupón de descuento de 100 pesos. Recuerda que hay términos y condiciones. Hay veces que tienes que hacer un pedido de 140 para que te hagan el descuento de 100 pesos. Y pues en este caso está muy padre porque a veces terminas pagando 30, 40 pesos. O a veces no más de 50 pesos por un platillo lo suficientemente delicioso y lo suficientemente bueno. Para que no compres a alto precio. ¿De acuerdo? Para que no compres a alto precio en este caso con los cupones. Sin cupones. ¿De acuerdo? Igual cuando eres nuevo en la aplicación en automático la aplicación te da descuentos en automático de aproximadamente 100, 200 pesos por tu primer pedido. Está muy padre. Igual te comento en la descripción del video. Ahí están los cupones y con eso vas a poder obtener descuentos si no tienes un descuento actualmente. Recuerda ver mis cupones aquí. Aquí puedes agregar tu cupón de descuento. Te vas acá. Códigos promocionales. Puedes agregar tu cupón de descuento. Puedes ver tus cupones de descuento. Recuerden que también estos tienen fecha de vencimiento y te dicen consumo mínimo de 90 pesos, 50% de descuento y vence el 15 del 1 del 21. ¿Correcto? Tienen fecha de vencimiento, tienen monto mínimo de compra y también depende de la cantidad que pidas. Es dependiendo del cupón que se va a añadir. Así que amigos, así de fácil y así de sencillo es como puedes agregar cupones de descuento a la aplicación de DidiFood. O puedes en este caso sacar tus cupones y ver cuántos cupones tienes. Así que si tienen internet, suscríbanse al canal, denle manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego chicos.